Exclusivo. Noticia al destapo. Prepárate un café, porque lo que viene es un informe completo patriotas. Déjame tu comentario, gracias a todos, empecemos. Los correos electrónicos de la era de Obama revelan los extensos vínculos de Hunter con casi una docena de asistentes administrativos de alto nivel de Biden. Mis amigos, Hunter se conectó profundamente con el círculo íntimo de Biden mientras los denunciantes se quejaban de la investigación federal. Casi una docena de funcionarios actuales y anteriores que prestan servicios en la Casa Blanca y la administración de Biden, incluido el asesor de seguridad nacional del presidente y el secretario de Estado, tienen amplios vínculos con Hunter Biden, a quien los republicanos acusan de vender el acceso a su padre, desde hace más de una década. Un análisis de Fox News de Leroy revela el alcance potencial de Hunter en la Casa Blanca, mientras que se espera que el asediado primer hijo haga su primera aparición en la corte el 26 de julio por dos presuntas infracciones fiscales y un delito grave con armas. Patriotas, el Departamento de Justicia anunció el mes pasado que Hunter había llegado a un acuerdo de culpabilidad en el caso que probablemente lo mantendrá fuera de la cárcel. El fiscal federal del distrito de Delaware, David Wise, quien dirigió una investigación, enfrenta demandas de los republicanos que investigan presuntas represalias indebidas contra los denunciantes que afirmaron que la investigación estuvo influenciada por la política y que Wise estaba paralizado al tomar decisiones procesales. El análisis incluye a dos miembros del gabinete de Biden y un ex miembro del gabinete, un asistente principal del secretario de defensa Lloyd Austin, un asesor de seguridad nacional, cinco asistentes principales de la Casa Blanca de Biden y un asistente principal de la campaña de Biden que actualmente está de licencia de su papel como director de comunicaciones de la primera dama Joe Biden. Hunter Biden y el asesor de seguridad nacional del presidente Biden, Jack Sullivan, sirvieron juntos en la Junta del Proyecto de Seguridad Nacional Truman, un grupo de expertos de política exterior liberal, durante aproximadamente dos años antes de que Sullivan se uniera a la campaña del presidente en 2020. Hunter, quien comenzó a formar parte de la Junta en 2012, y Sullivan formaron parte de la Junta de la Organización Sin Fines de Lucro con sede en Washington entre 2017 y principios de 2019, según los archivos de internet capturados por Webac Machine. Durante ese tiempo, Hunter también formó parte del directorio de la compañía energética ucraniana Burezma Holdings y del fondo de capital privado chino VHR Partners. La investigación federal sobre los tratos comerciales en el extranjero de Hunter, que aún está en curso, también se inició durante el mismo periodo de tiempo en 2018. Sullivan fue acusado recientemente por el exfuncionario de la Casa Blanca Mac McCormick de ser un conspirador en el plan de sobornos de la familia Biden en Ucrania cuando Biden era vicepresidente. Sullivan negó las acusaciones y dijo a los periodistas que no tenía nada que ver con tal operación. El secretario de Estado Anthony Blinken se reunió con Hunter Biden en el Departamento de Estado en julio de 2015 cuando se desempeñaba como subsecretario de Estado en la administración Obama-Biden y Hunter estaba, en la Junta Directiva de Budisma, según correos electrónicos previamente revisados y verificados por Fox. Noticias digitales. La reunión tardó dos meses en realizarse después de que Hunter le enviara un correo electrónico a Blinken a fines de mayo de 2015, preguntándole, ¿tiene unos minutos la próxima semana para tomar una taza de café? Sé que está increíblemente ocupado, pero me gustaría recibir su consejo sobre un par de cosas. Blinken dijo absolutamente y Hunter envió la respuesta completa por correo electrónico de Blinken a Devon Archer, quien también formaba parte de la Junta de Budisma con él. Sin embargo, la reunión inicial parecía haber sido cancelada debido a la admisión del hermano mayor de Hunter, Bob Baden, en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed en Maryland debido a la recurrencia del cáncer cerebral. Bob falleció el 30 de mayo de 2015. Menos de dos meses después, Blinken y Hunter se conocieron, lo que llevó a Blinken a enviar un correo electrónico de seguimiento diciendo que era genial ver a Hunter y ponerse al día. En abril de este año, el exdirector adjunto de la CIA, Michael Morau, testificó ante los comités judiciales y de inteligencia de la Cámara de Representantes que Blinken, como asesor principal de la campaña del entonces presidente Biden, Blinken desempeñó un papel en el inicio de la declaración pública firmada por funcionarios de inteligencia que afirmaban que Hunter la computadora portátil abandonada fue parte de una campaña de desinformación rusa pocas semanas, antes de las elecciones presidenciales. De 2020, Blinken negó haber tenido ningún papel en lograr que miembros de la comunidad de inteligencia firmaran la carta y afirmó, uno de los grandes beneficios de este trabajo es que no hago política ni me involucro en ella. Pero con respecto a esa carta, no lo hice, no fue mi idea, no lo pedí, no lo solicité. Los correos electrónicos de la infame computadora portátil de Hunter que Blinken supuestamente trató de desacreditar muestran que Hunter tiene vínculos con Blinken y su esposa, Adam Ryan, que se remontan a más de una década. Esos correos electrónicos también muestran que Hunter programó reuniones con Blinken mientras estaba en la junta de Burisma y Blinken era subsecretario de Estado. Varias piezas de perfiles a lo largo de los años dijeron que Blinken ha asesorado a Biden en algo más que política exterior en su amistad de décadas con el presidente y sirviendo como confidente. El senador Chris Coons, D. Dell, copresidente de la campaña de reelección del presidente Biden, le dijo a CNN en 2021, El presidente Biden es personalmente cercano tanto a Tony Blinken como a Adam Ryan y Tony ha sido un asesor increíblemente leal, capaz y eficaz. Miembro del personal y amigo personal del tipo que es raro en Washington. Adam Ryan, la esposa de Blinken que actualmente se desempeña como secretaria del gabinete de la Casa Blanca, se comunicaba con frecuencia con Hunter y su socio comercial de toda la vida, Eric Schwaran, cuando ella trabajaba en la Casa Blanca durante la administración Obama-Bad. Hunter intentó conectarse con Blinken el 16 de junio de 2010, cuando le pidió a Ryan su dirección de correo electrónico no gubernamental, según los correos electrónicos. Ryan, quien también trabajó en la fallida campaña presidencial de Biden en 2008, luego proporcionó la dirección de correo electrónico personal de Blinken a Hunter. Más importante aún, OVP tiene 12 lugares para llenar para la cena del Estado de México en mayo y necesita enviar sus nombres para el lunes, continuó. Evan está buscando sugerencias. Hispanoamericanos o simplemente cualquier sugerencia relacionada con la divulgación. Obviamente, no tendrán problemas para llenar este número, pero aún están buscando sugerencias. Un par de meses después, Hunter y Ryan intercambiaron correos electrónicos sobre la lista de invitados a la cena en el Estado de México y ella le envió el plano de asientos para su mesa. Mis amigos, el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Jeff Zients, se reunió con Hunter varias veces en 2016, según correos electrónicos y registros de visitantes de la Casa Blanca. Zients se reunió con Hunter Baden dos veces en febrero de 2016 y en otra ocasión en mayo de 2016, solo unos meses antes de que Biden, el vicepresidente en ese momento, abandonara la Casa Blanca. Biden asistió a las dos primeras reuniones, que tuvieron lugar en el Observatorio Naval de Estados Unidos, donde se encuentra la residencia vicepresidencial. Además, Anne-Marie Muldoon, quien fue asistente del entonces vicepresidente Biden entre 2014 y 2017, envió a Hunter Baden una invitación para asistir a una posible cuarta reunión con su padre, Zients, David Bradley, consultor político con sede en Washington, DC y presidente del grupo de medios Erlandic Media y Eric Lander en el Observatorio Naval el 12 de julio de 2016. Si bien no está claro si Hunter Baden se unió a la reunión, Muldoon le envió una copia de la agenda de la reunión después de que tuvo lugar. Kathy Chang, quien actualmente se desempeña como subdirectora de protocolo del Pentágono, se comunicó con frecuencia con Hunter cuando se desempeñaba como asistente ejecutiva de Biden durante la administración de Obama. Durante gran parte de su mandato de cinco años trabajando para Biden, Chang compartió regularmente información con Hunter sobre el horario de su padre y le pasó mensajes directamente del entonces vicepresidente, según los correos electrónicos. La relación de Chang con Hunter también parece remontarse a antes de que ella trabajara para su padre. Los correos electrónicos mostraron que Hunter recomendó a Chang para el puesto de asistente ejecutivo cuando la anterior titular del puesto, Michelle Smith, dejó la Casa Blanca en la primavera de 2012. Un mes después de que Chang le agradeciera a Hunter por pensar en ella y hacer que solicitara un trabajo en la oficina del vicepresidente, Chang le envió un correo electrónico a Hunter Biden informándole que le habían ofrecido el trabajo. No puedo agradecerles lo suficiente por pensar en mí y guiarme a través de esto, dijo. ¡Qué oportunidad tan increíble! Gracias, Hunter. En otro intercambio de correos electrónicos poco después de que concluyó la administración Obama-Badden, Hunter sugirió que Chang fuera a trabajar en su empresa. No parece que alguna vez se unió a la compañía de Hunter. Chang apareció en los titulares en enero después de que, según los informes, los investigadores federales la interrogaron como parte de la investigación sobre el manejo de documentos clasificados por parte del presidente. El exjefe de gabinete de la Casa Blanca de Biden, Ron Klein, quien renunció en febrero, se desempeñó anteriormente como jefe de gabinete del vicepresidente Biden hasta fines de enero de 2011. En septiembre de 2012, Klein se acercó a Hunter para que lo ayudara a recaudar 20,000 para la Vice President's Residence Foundation VPRF, diciéndole que mantenga este perfil bajo para evitar malas relaciones públicas, según los correos electrónicos que Fox News Digital informó anteriormente. Los abogados fiscales de la VT Residence Foundation han llegado a la conclusión de que, dado que la gente de China y recaudó dinero por última vez en 2007 y no en 2008, en realidad tenemos que recibir algunos fondos antes de que finalice este año fiscal, es decir, antes del 30 del 09 del 2012, la próxima semana para seguir siendo elegible para hacer una caridad pública, dijo Klein, quien había dejado su puesto de jefe de personal en la oficina del vicepresidente Biden un año antes, pero era él. Presidente de la fundación en ese momento, dijo en un correo electrónico a Hunter. No es mucho, necesitamos recaudar un total de 20,000, así que estoy llamando a algunos amigos muy cercanos de manera muy confidencial para escribir cheques de 2,000 cada uno, continuó Klein. Necesitamos mantener este perfil bajo, porque recaudar dinero para la residencia ahora es una mala publicidad, pero tiene que hacerse, así que estoy tratando de cobrar los 10 cheques de 2,000, hacerlo en una semana y entonces, podemos hacer un evento para la fundación residencia después de la elección. Hunter luego reenvió el correo electrónico a Schwerin, quien ayudó a administrar la mayoría de las finanzas de Hunter, y los dos discutieron la donación a la fundación, aunque no está claro que se decidió finalmente. La carrera de Klein con Biden se remonta a su fallida campaña presidencial en 1988 y su desempeño como asesor del Comité Judicial del Senado. Elizabeth Alexander, la directora de comunicaciones de la primera dama Joe Biden, quien se tomó una licencia temporal en mayo para ayudar a dirigir el brazo de mensajería de la campaña de reelección de Biden, también tiene vínculos con Hunter. En 2014, Alexander, quien se desempeñó como portavoz de Biden cuando era senador y vicepresidente, se acercó para elogiar a Hunter por su declaración después de que lo expulsaron de la reserva de la marina por dar positivo por cocaína. Hola Hunter, solo quería escribirte una nota rápida para decirte que David y yo estamos pensando en ti, escribió en un correo electrónico. Su declaración fue perfecta y amable. Le enviamos un abrazo virtual de parte de ambos y espero que pueda tener algo de paz este fin de semana. Alexander está casado con David Wey, un ex miembro del personal del Departamento de Estado que ayudó a asesorar a Hunter con una respuesta rápida mientras recibía un mayor escrutinio público con respecto a su lucrativo puesto en Burisma. Los correos electrónicos descubiertos por Fox News de Jeroz el mes pasado mostraron que la firma de Hunter, Rosman Seneca Partners, estaba pagando a OED por consultoría de comunicaciones y él elaboró estrategias con Hunter y sus socios sobre cómo responder a las consultas del Wall Street Journal y el New York Times. WADE ha visitado la Casa Blanca al menos cinco veces durante la presidencia de Biden, según los registros de visitantes. Añe Tomasini, asistente del presidente y actual directora de operaciones de la oficina Oval, se comunicaba frecuentemente con Hunter, se refería a él como su hermano y, a menudo, terminaba sus correos electrónicos con L y para Te amo, según los correos electrónicos. ¿Qué data de 2010 a 2016? Biden anunció públicamente el 20 de diciembre de 2010 que Tomasini renunciaría para ocupar un puesto en la Universidad de Harvard, y Tomasini mantuvo a Hunter informada sobre los detalles de ese puesto antes de que lo tomara, según correos electrónicos. El mes anterior, el 19 de noviembre de 2010, envió información a Hunter sobre los beneficios para empleados de Harvard y agregó, «¡Gracias! Oye, miré los beneficios y se ven bastante increíbles! ¿Algún comentario sobre la compensación?» Hunter respondió el 23 de noviembre de 2010. «Los mantendré informados. Gracias por mirar todos los antecedentes de Hunt», respondió Tomasini. A Tomasini se le ofreció el trabajo el 30 de noviembre de 2010 y le escribió a Hunter, director de relaciones intergubernamentales. 120 K. Isch, puede ser un poco más alto. Más tarde le dio las gracias y le dijo que le iba a contar la noticia a su padre. Meses después, Hunter pronunció un discurso en Harvard, no sin antes pasar primero el borrador de Tomasini. Tomasini ha acompañado a Biden y Hunter a Camp David dos veces en las últimas semanas. Michael Danelan, actual asesor senior de Biden que se desempeñó como su principal estratega de campaña en 2020, estuvo en docenas de correos electrónicos con Hunter y otros miembros del círculo íntimo de Biden coordinando reuniones estratégicas durante la campaña de 2012, reflexionando sobre una candidatura presidencial de 2016 y más tarde. En agosto de 2015, Schwerin compartió un artículo de político con Hunter que dice que Danelan y algunos otros asesores del círculo íntimo de Biden, incluido Hunter, son los únicos involucrados en la verdadera toma de decisiones. Un correo electrónico de febrero de 2016 mostró que Hunter, Danelan y algunos otros también participaron en las etapas de planificación de la Fundación Biden. Y poco después de que Biden dejara el cargo en 2017, Hunter, Danelan y otros en su círculo íntimo fueron invitados a una reunión en la residencia de Biden en MC Leanne, Virginia, según correos electrónicos. Días después, Hunter, Danelan y varios otros fueron invitados a una reunión en la casa de Biden en Wilmington, Delaware, donde recientemente se descubrieron documentos clasificados. La reunión se llevó a cabo el 7 de febrero de 2017, el mismo día en que se anunció que el ex vicepresidente estaría al frente del Centro Plan Baden de la Universidad de Pensilvania, donde también se encontraron documentos clasificados, y el Instituto Biden de la Universidad de Pensilvania. Delaware Danelan acompañó a Biden hace unos meses en el viaje a Irlanda, en el que estuvo Hunter y la hermana de Biden, Dallory Baden Owens. Esteve Ricketti, quien actualmente se desempeña como consejero de la Casa Blanca de Biden, también estuvo en docenas de correos electrónicos con Hunter sobre reuniones de estrategia y ayudando a Biden con la vida posterior a la vicepresidencia. Fox News Digital informó el año pasado que Schwerin visitó la Casa Blanca al menos 8 veces en 2016 y se reunió con Ricketti al menos dos veces cuando se desempeñaba como jefe de gabinete de Biden. Morell, el exdirector adjunto de la CIA que testificó en abril, dijo que recibió una llamada en octubre de 2020 de Ricketti, quien se desempeñaba como presidente de la campaña de Biden en ese momento, luego del debate final contra el entonces presidente Donald Trump, cuando Biden dijo la computadora portátil Hunter era una planta rusa y un montón de basura. Morell dijo que la llamada de Ricketti fue para agradecerle por encabezar la carta firmada por funcionarios de inteligencia que intentaron desacreditar la computadora portátil. Louisa Charro, quien se desempeña como asistente del presidente y directora de la Oficina de Asuntos Legislativos, se comunicó con Hunter docenas de veces durante la administración Obama-Badden, y parte de la correspondencia incluía a Schwerin en los correos electrónicos. En febrero de 2014, Terrell envió un correo electrónico a Hunter y Schwerin, diciendo, Es un placer ponerse al día durante el almuerzo, gracias. Disfruten el día de nieve y hablemos pronto. Otra cadena de correos electrónicos desde finales de 2014 hasta principios de 2015 muestra que se acercó a Hunter para que la ayudara a ingresar a su hija en Servo France School, una de las escuelas P.K., 12 más caras y de élite del país, que incluye a las dos hijas del expresidente Obama y algunos de los nietos de Biden como exalumnos. Gracias por acceder a hablar con Sidwell sobre la solicitud de Olivia para la clase de séptimo grado del próximo año. Reconozco lo ocupado que está y agradezco que se haya tomado el tiempo para hablar con Ryan, dijo Terrell en febrero de 2015. A continuación se incluye información logística y algunos antecedentes sobre por qué Olivia es una buena opción para Sidwell. Avíseme si esto es útil y barra diagonal o si necesita información adicional. Ryan, fue muy cordial barra diagonal amable, me envió dos correos electrónicos, uno diciendo que recibió mi mensaje y mi correo electrónico y el segundo que era más personal reconociendo que también habló con Chris y otras personas que habían intervenido en nombre de Olivia y espera todo sale bien, etc., dijo Hunter. Muy bien, con ganas de cenar pronto, pero no entregué nada en cuanto a información real. Menos de dos semanas después, Terrell envió un correo electrónico a Hunter diciéndole que su hija ingresó a Sidwell y agregó, muchas gracias por su ayuda. Espero que sepa cuánto lo aprecio. Gracias, gracias. Terrell ha trabajado para Biden desde 2001 y se desempeñó durante dos años como directora ejecutiva de la Fundación Biden, según su perfil de Lean Team. La Casa Blanca, la campaña de Biden y el abogado de Hunter Biden no respondieron a las solicitudes de comentarios de Fox News Digital. ¿Y tú dime qué opinas? Definitivamente necesitamos al Titán para que arregle todo mis patriotas. Dios los bendiga.